Al servicio de nuestro pueblo, Cabana, Mirando Nuestro Perú, Proyecto Cultural Cantarria. Editorial, sábado 23 de abril 2022, precandidatos a la comuna provincial de Payasca. El Jurado Nacional de Elecciones en cumplimiento del cronograma de actividades para elegir a los gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales ha publicado en su portal electrónico las listas de precandidatos que postulan al sillón de la Municipalidad Provincial de Payasca y de sus 11 distritos. Estas son las cinco listas que han logrado su inscripción. Alianza, Gobierno, Unidad y Acción. Lleva como cabeza de lista a Jordi David Fernández Villalta, de 46 años. Tiene en su lista de regidores a cuatro damas y tres varones, y como primera regidora a una dama de 27 años. Fernández es un candidato nuevo y no muy conocido en el ámbito provincial. Juntos por el Perú, lo encabeza Edgar Aníbal Reyes Vivar, de 52 años. Ha sido exfuncionario de la UGEL Payasca, y su vínculo laboral se extinguió por sentencia judicial al haber cometido el delito de exacción ilegal en contra de dicha entidad. Así lo determinó la resolución número 00673. El Jurado Nacional calificará su situación final. Rey Vivar ya no lo fue anteriormente por cuenta conmigo del condenado César Álvarez, luego por Río Santa Caudaloso, y ahora por otro partido. En su lista se encuentran tres damas y cuatro varones para regidores. Además, tiene a dos regidores de 19 y 20 años sin ninguna experiencia. Movimiento Regional El Maicito. Postula a Martín Teófilo Espinal Rey, de 57 años. Es el que más experiencia posee. Ya fue alcalde por el partido fujimorista Fuerza Popular. Consejero por cuenta contigo del corrupto gobernador César Álvarez. Actualmente por siempre unidos y quiere la alcaldía por el Movimiento Regional El Maicito. Su trayectoria política es muy escabrosa. En su lista postulan cuatro mujeres y tres varones para regidores. Partido Político Somos Perú. Lleva a la alcaldía a Manuel Santiago Hidalgo Cifuente, de 58 años. Es otro precandidato de recorrido sinuoso. Postuló dos veces por Perú posible. Ahora se ha refugiado en Somos Perú. Su accionar como exalcalde ha motivado muchas controversias. No concluyó el terminal terrestre ni las posas de readío de Huauque. Trabaja Perú. Le reclama la devolución de mucho dinero. Apenas ha completado dos candidatos como accesitarios. Finalmente, el Partido Perú Libre ha inscrito a la alcaldía a Juan Gabriel Huacachi Borja, de 55 años. Es un docente de primaria sin mayor experiencia política. No ha presentado accesitarios. Este dato pinta el grado de popularidad que tiene. De esta gama de precandidatos en listas únicas, el ciudadano payasquino elegirá la mejor opción. Esta canción la dedico de todo corazón para la provincia de Payasca. ¡Ay, ay, ay, santos días! ¡Ay, ay, santos días! ¡Ay, santos días! Por su linda carretera, que alegría su población. Así, conjunto, musical, habana, y nos vamos al cerro de Maybonga. Así, Domingo Risco rompe esa guitarra. Tú, Martín, como tú, Agustín. Desde lejos yo les canto con todito el corazón. Y en lo que mucha alegría, con toda la emoción. Los pueblos, todos unidos, radian, que tenemos yo. Por su linda carretera, ya le vi en su población. Como no voy a cantar, como no voy a bailar, a pronunciar a su pueblo de mi terruño natal. Como no voy a cantar, como no voy a bailar, a pronunciar a su pueblo de mi terruño natal. ¿Cómo no voy a cantar, como no voy a bailar, a pronunciar a su pueblo de mi terruño natal? Cómo no voy a cantar, cómo no voy a bailar, a conocer a sus pueblos de mi terruño natal.